Partido duro, como son todo lo del torneo, todo lo de la zona van a ser así. Así que bueno, sí, sabíamos que ellos eran los campeones, pero bueno, no nos limitaban nada a nosotros. Trabajamos para eso, trabajamos para tratar de complicarlo. Hicimos un buen primer tiempo, donde salió la mayoría de las cosas. En el segundo era obvio que ellos no iban a venir. Bueno, tratamos de aguantar y nada, ellos se encuentran con un gol también en el inicio del segundo tiempo. Pero bueno, después aguantamos, entraron los chicos frescos, que también lo hicimos muy bien. Así que nada, el grupo está contento. Central trajo muchos refuerzos, entre ellos vos y muchos delanteros. Sin embargo, el que hizo el gol fue vos. Bueno, ¿cómo te estás sintiendo y cómo te sentís hoy en este debut en Central? Cómodo, cómodo. Por ahí a los chicos los conozco, el cuerpo técnico de tantas veces haberlo enfrentado. Hoy me toca estar de este lado. La verdad que en lo personal me siento privilegiado. Y bueno, nada, por ahí ellos fue algo que ensayamos. Poco, pero bueno. Así que nada, salió. Por ahí en la semana seguimos trabajando lo que ellos quieren, lo que ellos me piden. Así que nada, como te decía, era una jugada preparada que salió bien. Contame, Damián, vos de dónde venís y qué te dijeron acá en Central como para convencerte de que te sumes al grupo. Ah, bueno, yo vengo de Esperanza, trabajando en San Lorenzo. El año pasado jugué este torneo, el mismo torneo con Juventud. Y ahora, bueno, se presentó la posibilidad acá en Central, me hablaron. Es un club que la verdad hace mucho que tenía ganas de venir. Se me presentó la oportunidad. No lo dudé, enseguida dije que sí. Y bueno, nada, ellos me pidieron que haga lo que haga con mi equipo nada más. Que no, no inventé nada, digamos. Para jugadores como vos, me imagino que debe ser un privilegio jugar este tipo de torneos. Sí, sí, totalmente. Como te decía, el año pasado jugué con Juventud. Me gustó, este año se me presentó la oportunidad. Y bueno, obviamente, porque con el otro club había quedado fuera temprano. Así que ni bien me hablaron ellos, le di lo que hay para seguir compitiendo también. Bueno, Damián, muchas gracias. No sé si querés mandar un saludo al final. Sí, un saludo a mi familia y a la esperanza que vino. Así que nada, agradecido a ellos también por el aguante.